Atención, atención, Magisterio Nacional de la República Dominicana, los licenciados en informática participarán del concurso de oposición docente. Repetimos, los licenciados en informática también participarán del concurso de oposición docente 2021. También están los orientadores y psicólogos. Tenemos el video de todas esas, de la declaración del señor Ministro de Educación, de esas informaciones y demás. En este video que ustedes van a ver, también el Ministro de Educación, Roberto Folcar, se va a referir a que no habrá prueba nacional este año escolar 2020-2021. Habla de que hacen falta 20.000 docentes en el sistema educativo. 20.000 docentes. Dice también de que los maestros que más se necesitan son los maestros de naturales. Lo de ciencias naturales son los maestros que más se necesitan. Y habla de por qué a los contratados, maestros contratados, no se les puede exonerar del concurso de oposición docente. Así que sin más palabras, empezamos con el video para que ustedes escuchen las declaraciones del señor Ministro de Educación. Suscríbanse a nuestro canal. Bendiciones. A través de nuestro canal de YouTube, ¿por qué el MINER no toma en cuenta a los licenciados en informática cuando supuestamente estamos en la era digital y de las TICS? ¿Quién enseñará a los estudiantes acerca de la tecnología? Mire, sí los tomamos en cuenta. Nosotros tenemos la Dirección General de Tecnología de la Información que tiene toda una plantilla de profesionales de la informática dedicados. No solamente como eje transversal para apoyar las acciones educativas, sino también para la formación en tecnología en los liceos y las escuelas. Entonces, obviamente, nosotros estamos en este momento, como sabe Rosa, comenzando el proceso para el concurso docente. Ahí también vamos a concursar para profesores de tecnología. Porque sí, como dice esa persona, son necesarios para este momento del desarrollo histórico de la humanidad. La tecnología es fundamental, sobre todo para el modelo educativo que estamos impulsando. Pregunta Luis Alberto Bocio Díaz, que por qué en el INAVI están desvinculando los compañeros con dos meses de ser contratados. Parece que es un perremeísta. ¿Que están desvinculando? Desvinculando a los compañeros, dice Luis Alberto Bocio, lo están desvinculando con apenas dos meses de contratados. Yo tendría que ver eso porque no lo conozco, ¿no? Ministro, me gustaría volver. ¿Qué cantidad de docentes aproximadamente necesita actualmente el sistema escolar y qué área o asignatura es la más requerida o demandada? Mira, en este momento nosotros tenemos unos 127 mil docentes. Para el año escolar, que iniciará en septiembre, vamos a requerir aproximadamente, estamos concluyendo el levantamiento, unos 20 mil más. Para eso, ya hemos anunciado la semana pasada, me imagino que lo vieron, un concurso nacional de oposición docente para escogerlos, para recuperar el cumplimiento de la ley. Porque la vía de entrada del sistema educativo dominicano no debe ser el contrato, sino el concurso. Y debe ser dos veces al año el concurso, ¿no? Según la necesidad, porque si no tienes necesidad, no tienes que hacerlo. Lo que corresponde hacer lo inteligente para ahorrar costos es que haces un concurso, toma de ahí los profesores que necesites y los otros que ganan el concurso lo dejas en un banco de elegibles. Por ejemplo, yo me acabo de encontrar con el hecho sorprendente, de que mientras me faltaban profesores, había unos 527 profesores que habían ganado concurso en las gestiones anteriores y nunca los dejaron entrar. En una violación de la ley, porque ya tenían un derecho adquirido. Sin preguntarles quiénes eran, nosotros les hemos dado entrada a esos profesores. Entonces, hacemos el concurso, Rosa, que aspiramos a que el concurso nos permita para el inicio del año escolar tener ya los profesores que necesitamos. Vamos a necesitar muchos profesores de ciencia. Vamos a necesitar especialmente orientadoras. ¿Por qué? Porque ese es un servicio muy especial y masivo que queremos brindar. Porque nos parece que los estudiantes pueden venir del encierro con situaciones especiales que debemos atender. Y entonces, vamos a llenar las escuelas de psicólogos y orientadores. Y vamos a necesitar también de ciencia natural. Y dice Vicky Mary Romero Díaz, que por qué no nombran a los docentes que ya tienen varios años tomando contratas a los contratados y que se les exonere del concurso. No puedo exonerarlo porque violó la ley. Pero sí, lo que hemos hecho es, en aquellos centros educativos donde algunos contratados son indispensables para terminar el año escolar, le hemos restaurado el contrato a esos. Hemos mantenido el contrato. Ahora le hemos dicho, este contrato no es la ley. Este contrato tiene que ser la excepción, no la regla. Los voy a contratar, pero prepárense para que entren al concurso en igualdad de condiciones que todos. Se supone que a ellos deben irle mejor porque tienen una experiencia. Y Luzma Dancer, un tema importante que muchos televidentes nos han mostrado inquietud. Pregunta a través de Facebook, ¿cómo se están tratando los estudiantes que tienen alguna condición especial en esta gestión? Yo agrego a eso. ¿Cuál es medida? ¿Cómo se va a fortalecer? Muchos padres preocupados que tienen niños especiales. Mira, ese es un señor tema. Ese es uno de los temas más estratégicos y donde el país tiene una deficiencia mayor. Nosotros hemos desplegado una amplia y diversa política de inclusión que va desde el hecho de que estamos preparando programas especiales para identificar a la persona con condiciones especiales y necesidades especiales de educación porque ni siquiera un registro de esto existe en el país. Tú sabes, Rosa, que no teníamos registro en el país de cuántos son los que tienen autismo, los que tienen problemas de la visión, del oído, etc. Y en consecuencia nosotros estamos colaborando para tener un levantamiento serio de la cantidad de personas que tienen esas condiciones especiales y vincularlas al sistema de educación. En segundo lugar, por primera vez en la historia de la República Dominicana, los cuadernillos con los cuales estamos manejando la educación a distancia han sido preparados con el sistema Braille para permitir que pueda ser estudiado por personas ciegas. En tercer lugar, nosotros en este momento, de hecho, estamos adquiriendo un local que presentaremos en menos de un mes solamente para atención de personas autistas. llevamos un proceso de capacitación masiva de equipo profesional especializado en atención a esa comunidad, porque ellos también son dominicanos y tienen el derecho como nosotros tres a recibir educación. Y por último, y como una expresión también de esa inclusión, nosotros hemos vinculado al Ministerio de Educación a 200 empleados que son servidores con alguna discapacidad o con alguna condición especial para dar un ejemplo práctico de que no solamente es teoría. En todas las oficinas de las direcciones regionales y del Distrito de Educación hay una persona, por lo menos una persona con discapacidad que está siendo un servidor del Ministerio en este momento. Ministro, volviendo un poco al coronavirus y como ya se van a abrir más municipios a la semipresencialidad, de esos 128 mil profesores aproximadamente que tiene el sistema educativo, ¿cuántos ya se vacunaron? ¿Cuántos ya comienzan con la segunda dosis? ¿O cuántos todavía no tienen ninguna vacuna? Mira, todos, teóricamente, todos cumplieron la primera etapa, incluyéndome a mí que estaba esperando que terminaran todos los profesores y cuando ellos terminaron, anteayer me puse la primera dosis. Ahora bien, eso tiene una excepción a algunas personas que no han querido ponérsela por razones religiosas o de otra naturaleza. Pero el universo de profesores se aplicó la primera y ya estamos concluyendo la segunda dosis de vacuna. Gracias a Dios. Es decir, ya para cuando regresemos a todos los municipios, todos los profesores están vacunados, que era una demanda. Salvo una excepción por esas condiciones que te digo, como no es obligatoria la vacunación, algunos tienen sus motivos religiosos o por temor, qué sé yo qué, y no se la ponen. Yo voy a mezclar las dos últimas preguntas de los amigos televidentes, son demasiadas. Si quiere puede pedir más tiempo, yo tengo tiempo. Bueno, pregunta el señor Ramón Isidro Richardson sobre los tediosos exámenes. Y ahí mismo el mundo deportivo dice que si vamos a continuar con las pruebas nacionales. Vamos a continuar con las pruebas nacionales, pero no este año. En este año escolar que culmina, porque en este año escolar no tendrían sentido, no aportarían nada al sistema educativo. Pero sí en el próximo año escolar, Dios mediante, tendremos pruebas nacionales, porque en vez de eliminar evaluaciones, el sistema, para procurar calidad, tiene que tener más supervisión, más planificación, más acompañamiento, más monitoreo, más evaluación y más investigación. Pero no en este año. Yo quisiera saber, si ustedes tienen una evaluación del nivel de aprendizaje de los estudiantes durante este año de pandemia, cuál ha sido, y las debilidades que tenemos ahora con nuestros hijos, yo que soy una madre de una niña de ocho años, si va a tener respuesta, si se pudiera fortalecer cuando ya pasemos este tiempo de pandemia con algunas clases extra extendiendo la jornada diaria o el próximo año escolar o no. El próximo año escolar es el momento en el cual realmente, si continúa la tendencia de la pandemia como va hasta ahora, hacia la baja, entonces el año escolar que viene probablemente sea el verdadero de aplicación del nuevo modelo educativo. La gente me pregunta, ¿la educación cuándo va a volver a ser como antes? Y yo digo, nunca más. No podemos mirar para atrás. Este retorno gradual que estamos haciendo a las aulas es para recuperar experiencias positivas que tienen que ver, sobre todo con el relacionamiento social de la comunidad educativa, la relación de los estudiantes con sus iguales, con sus compañeritos, con sus profesoras, de los profesores como colectivo pedagógico, de la escuela como con la comunidad. Eso positivo del viejo modelo lo recuperamos, pero no abandonamos la modalidad distancia y todo el aprovechamiento tecnológico que estamos haciendo en el día de hoy, junto con adecuación curricular, implementación de educación científica para aprender ciencia. Les comparto que recientemente ha estado en el país, la UNESCO ha estado observando lo que hacemos en la República Dominicana como muchos otros organismos internacionales y nos acaba de donar 50 laboratorios de ciencias porque nosotros pretendemos llevar la ciencia a la educación dominicana y conjunto con esto, todo lo que tiene que ver con la educación en valores. Ese va a ser el nuevo modelo. Entonces, a los estudiantes que les ha tocado vivir esta experiencia, el año que viene será una combinación de todo el contenido y todo el currículum normal para el periodo y también algunos componentes para llenar posibles lagunas como la que te refieres. ¿Qué pasó con el tema del Internet? Que, por ejemplo, en inicio cuando usted anunció la reapertura de las clases, dijo que iban a tener contratos con telefónicas para que puedan tener en los hogares acceso a Internet. Sin embargo...